Bueno, y también en Nicaragua están reportando el asesinato de líderes opositores. Para hablar sobre este tema tenemos a Jorge Irías, el diputado opositor, está en Managua, Nicaragua. Bienvenido, diputado. Diputado, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Fíjese, estábamos reportando el asesinato de Pedro Mondragón, un líder del Partido Liberal Constitucionalista en Guigüilí, Nueva Segovia. ¿Qué información tienen ustedes sobre esto y otros casos de persecuciones también a líderes opositores? Bueno, este es el último de los casos ocurridos hace apenas algunas horas de la persecución, asedio de dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista que están siendo objeto de persecución indiscriminada que viene ocurriendo desde hace varios años y desde el 18 de abril del año en curso se han venido agudizando. Pedro Mondragón fue asesinado vilmente. Un asesinato atroz, agarrotazos, en circunstancias que esperamos se esclarezcan a lo inmediato, no queden en la impunidad como ha ocurrido con numerosos casos de asesinatos en tiempos pasados. ¿Y a quién se le puede atribuir este asesinato? Este asesinato ocurrió en Guigüilí de la región del departamento de Nueva Segovia. Allí fue asesinado, agarrotazo, las versiones son encontradas y diferentes. Algunos dicen que con un bate le dieron, con un bate de béisbol, otros dicen que con garrote, otros que con una turba enardecida, definitivamente esto es algo que debe de esclarecerse porque están cayendo en una barbarie como nunca antes se había visto en Nicaragua y que solamente en aquellos países donde el terrorismo está totalmente arraigado se ven este tipo de acciones. Diputado, ¿no saben hasta los momentos quién se atribuye este homicidio? Este homicidio, según algunos familiares, se atribuye a simpatizantes del partido de gobierno aún no con progresías políticas desde hace largo tiempo por el liderazgo que tiene y ha tenido y tenía Pedro entre las comunidades de esa zona. Hay que reconocer que esa zona es sumamente rural. sumamente indígena y con notable arraigo por la tierra. Fíjate también, diputado, hay informes de otros heridos también al norte de Nicaragua, en la frontera con Honduras, producto de las manifestaciones de las últimas horas. ¿Hay una escalada de violencia, de agresividad contra los opositores en Nicaragua? Nosotros estamos siendo objeto de esa escalada de violencia y hemos interpuesto las diversas acusaciones ante los organismos de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante ACNUR, la CPDH, ANPDH y el CERI. Y me permito mostrar aquí un listado de más de 250 persecuciones que nuestros líderes en los diversos departamentos del país están siendo objeto de esa persecución, asedio y muerte nacional. También están familiares denunciando en los centros de defensa de los derechos humanos en Nicaragua, están denunciando violaciones, torturas, tratos crueles y también detenciones arbitrarias, pidiendo a los presos políticos la liberación de presos políticos en toda Nicaragua. ¿Cómo está esta acción? ¿Cómo está en estos momentos manejando también el gobierno todas estas denuncias de violaciones de los derechos humanos? Precisamente tal y como lo conocen, el alto comisionado de las Naciones Unidas y como la OEA, la Organización de Estados Americanos, en el Consejo Permanente se ha manifestado, el gobierno de una manera despreciable y olímpica, desprecia la vida en Nicaragua. Y así vemos que estas violaciones a los derechos humanos ocurren a cada instante, a cada minuto, independientemente del sexo, tamaño, edad, religión, credo político, así ocurre. Como el incendio de la casa que fue en un distrito de Managua donde pereció hasta niños de dos y de tres años y otros que declararon que se había suicidado de un balazo en la cabeza un niño de dos años. Ahora se ha visto tal cosa. Bueno, diputado, muchas gracias. Vamos a estar bien pendientes, como hemos estado pendientes de la situación en Nicaragua. Su mensaje entonces para el pueblo nicaragüense en estas horas tan decisivas y de tanta crisis sociopolítica. Así es. El pueblo nicaragüense está ya pide un cese a la represión, un cese a la violencia, un cese al asedio, a la persecución y muerte. Queremos vivir en paz, pero no una paz de los sepulcros, sino que queremos vivir en una paz en familia en donde nuestras familias están siendo divididas. Muchos han tenido que emigrar buscando cómo resguardar la vida a países más cercanos o a donde puedan para no ser objeto de este asedio, de esta persecución y de esta muerte. Hasta la misma iglesia católica, la misma iglesia evangélica están siendo víctimas de este asedio. Aquí no hay distinto de sexo, vuelvo a repetirlo, no hay distinto de sexo, tamaño, edad, ni siquiera ni de religión ni credo político. Muchas gracias, diputado. El diputado Jorge Irias conversaba con nosotros desde Managua, Nicaragua. Es un líder opositor y estaba haciendo referencia a toda esta ola de homicidios y también de persecución contra los opositores del gobierno de Daniel Ortega. Amigos, con esta información vamos de inmediato a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias acá en C24. Recuerden, el canal de Centroamérica, 24 horas conectados con la información. ¡Gracias!